Voy a solicitar un permiso al cielo, ya me puse de acuerdo con San Pedro para quedarme aquí otra vida más y mostrarte lo mucho que te quiero No me quiero morir, solo quiero vivir, eso es lo que quiero Ya fue mucho sufrir, sin ningún porvenir, pero estaba ciego Ya con mucho dolor, voy a vivir sin amor en el mismo infierno Me puse un corazón resistente al dolor, un corazón de acero Si algún día te das cuenta de que te quiero Verás que en mi corazón habrá un mundo nuevo Quiero que estés conmigo por si me muero Te voy a llenar de amor toda mi otra vida porque te quiero No me quiero morir, solo quiero vivir, eso es lo que quiero Ya fue mucho sufrir, sin ningún porvenir, pero estaba ciego Me puse un corazón resistente al dolor, un corazón de acero No me quiero morir, solo quiero vivir, eso es lo que quiero Ya fue mucho sufrir, sin ningún porvenir, pero estaba ciego Ya fue mucho el dolor de vivir sin amor en el mismo infierno Me puse un corazón resistente al dolor, un corazón de acero No me puse un corazón resistente al dolor, un corazón de acero No me puse un corazón resistente al dolor, un corazón de acero